En el maravilloso mundo del arte y la creatividad, la expresión visual es un medio poderoso para comunicar emociones, pensamientos y experiencias. Sin embargo, para las personas en el espectro autista, este lenguaje puede adoptar formas y nombres diferentes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se llaman esos dibujos que surgen de las mentes creativas de las personas con autismo? Primero, es importante entender que el autismo es un trastorno del desarrollo que afecta la comunicación y la interacción social. Muchas personas en el espectro autista pueden tener dificultades para expresarse verbalmente o para entender y procesar las señales sociales convencionales. Aquí es donde entra en juego el arte como una herramienta invaluable. Los dibujos creados por personas con autismo pueden tener una belleza y profundidad únicas. A menudo, estas obras reflejan un mundo interior rico y complejo, lleno de detalles y patrones que pueden no ser fácilmente perceptibles para quienes no están en el espectro. Estos dibujos pueden ser abstractos o detallados, vibrantes o sutiles, pero siempre llevan consigo una voz auténtica y personal. Entonces, ¿cómo se denominan estos dibujos? En realidad, no hay un término único o universalmente aceptado. Algunas personas pueden referirse a ellos como arte autista, arte neurodiverso, o simplemente, dibujos de personas con autismo, lo importante no es el nombre, sino el reconocimiento y la valoración del talento y la creatividad que representan, el arte, incluidos los dibujos. Puede desempeñar un papel crucial en la vida de las personas con autismo, puede servir como una forma de comunicación alternativa y aumentativa, permitiendo que aquellos que luchan con la expresión verbal compartan sus pensamientos y emociones de manera significativa. Además, el arte puede proporcionar una salida para el estrés y la ansiedad. Así como una forma de explorar intereses y pasiones individuales, es importante fomentar y apoyar el arte en todas sus formas, especialmente entre las personas con autismo, ya sea a través de la pintura, el dibujo, la escultura o cualquier otra forma de expresión creativa, el arte tiene el poder de conectar, inspirar y transformar vidas. Entonces, los dibujos creados por personas con autismo son una manifestación única de su mundo interior y una forma valiosa de comunicación y expresión, más allá de los nombres o etiquetas, es crucial reconocer y celebrar el talento y la creatividad que estas obras representan.